Hola, ¿qué tal? De seguro ya me conoces por los anteriores videos que he realizado junto a mis compañeros. Pero en esta ocasión te estaré contando un poco de la historia de mi colegio. Así que ven y acompáñame. Entre el año 2015 y 2016, el director y en ese entonces profesor Obando Córdoba, junto a la Junta Escolar, iniciaron la gestión para la construcción del nuevo módulo. Misma que fue aceptada y entregada el año 2018. Actualmente el módulo es compartido con el nivel primario y secundario. Donde también contamos con laboratorios para química y así también contamos con laboratorios para lo que es biología. También contamos con salas de música, así también con salas de computación. Y así como esto, existen muchas variedades de beneficios que tenemos que hacen mejor nuestro desarrollo académico. En el año 1980, fueron creadas las primeras aulas para el nivel secundario, ya que anteriormente solo existían para el nivel primario. En el año 1998, con la ayuda de los docentes y padres de familia, obtuvieron ítems para el verdadero funcionamiento del nivel secundario, dando como primer bachiller el 2002. La unidad educativa Hugo Wance Suárez B inició sus actividades en el año 1998, a causa de que muchos estudiantes debían acudir a larga distancia para poder culminar sus estudios. Inició sus actividades como nivel secundario en el año 1998, en donde recién se logra la resolución administrativa el 16 de junio del año 2000, pero con el nombre de unidad educativa Luisa Suárez Ustiniano. Mima que fue retrasada por la Junta de Padres de Familia, donde pidieron la rectificación a nombre de Hugo Wance Suárez, en honor a la donación del terreno de aquí al General, donde se construyeron más aulas para poder ampliar el establecimiento educativo. Hasta la fecha, la unidad educativa fue administrada por cinco directores, y en la actualidad es administrada por el licenciado Emigrio Jaldín Villaruel. Gracias a los padres de familia de nuestros antiguos y actuales estudiantes, por demostrar interés tanto en sus hijos como en su formación académica. También gracias a nuestros antiguos y actuales docentes, porque gracias a ellos somos lo que somos. Gracias por ese espíritu de maestro que nunca se rindieron, y nos dieron la oportunidad de poder aprender. Y estamos muy felices por estar festejando las bodas de plata de la unidad educativa Hugo Wance Suárez B. Y en homenaje a esto, realizamos este video. Soy estudiante de la unidad educativa Hugo Wance Suárez B, del nivel secundario. Mi primer año de secundaria la pasé en el antiguo colegio de la unidad educativa. En mi segundo año, tuve el agrado de poder trasladarme al nuevo módulo. En mi tercer año, aproximadamente el 13 de marzo del 2020, se declaró cuarentena nacional debido al COVID-19, lo cual hizo que las clases se detengan. En mi cuarto año, tuve que adaptarme a la tecnología, ya que las clases fueron virtuales, lo cual fue una experiencia nueva para todos nosotros, ya que debíamos adaptarnos a la tecnología, que esto ya no era un lujo, sino una necesidad. En mi quinto año, volvimos de manera oficial a las clases presenciales, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, donde este año pudimos disfrutar más de todos los beneficios que nos da nuestro nuevo módulo. Actualmente me encuentro en mi sexto año del nivel secundario. Estoy muy orgullosa de haber sido parte de esta hermosa historia, al igual que todos mis compañeros. Estamos muy orgullosos de poder celebrar las bodas de plata de nuestra unidad educativa, Hugo Vance Suárez. En este 2023, donde nos tocó hacer la promoción, y por eso mismo, le deseamos un feliz aniversario. En 2023, justamente cuando el municipio de Hugo Vance Suárez cumple sus 25 años de boda de plata, tenemos el gran honor de poder entregarla en esta placa y ser la promoción de este año. Gracias. 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 Gracias.